Eric Jackson Inestrosa es un joven dinámico que ha asumido el papel de liderar, junto a otros compañeros y compañeras, un arduo proceso para visibilizar los intereses y necesidades de la comunidad con discapacidad auditiva en el Chocó. Con el apoyo de Juliana González, una intérprete de lengua de señas, Eric comentó a CNC Noticias cuáles son las inconformidades por las cuales buscan un encuentro con el gobernador del Chocó para exponer todas sus problemáticas y así concretar prontas soluciones a las mismas, pero este no asistió a la cita convenida. Ha sido muy difícil ponerse de acuerdo, pero ha estado aquí esperando una hora, en realidad no sabe qué pasa. Siente que es una falta de respeto, que le están vulnerando sus derechos, que se sienten que siempre los ignoran, que ya es hora de corregir eso, que quiere persistir para que le presten más atención, que qué ha pasado que hasta ahora no les han cumplido. El interés del encuentro con el gobernador es lograr la identificación de toda la población con discapacidad auditiva para establecer sus principales necesidades, como por ejemplo el acceso a la educación. Él dice que quieren llegar a identificar a toda la población que tienen limitación. Aproximadamente hay unos 380 personas que tienen esas limitaciones. Dentro de esos hay muchas personas sordas que ni siquiera están estudiando hasta ahora. Entonces, ¿qué ha pasado con Secretaría de Educación, con todos esos proyectos del gobierno? Ahora tenemos muchos problemas, no vemos ninguna solución porque todo eso lo han retrasado. El joven líder afirma que ante las demoras por parte de la gobernación en concretarles el espacio que necesitan para exponer sus problemáticas, interpondrán una acción de tutela pues sienten que están siendo ignorados y les están vulnerando sus derechos.